¡Suscríbete al canal! Son estos acontecimientos que han acaecido en estos días, por razón cronológica, mencionamos en primer lugar a don Felipe de Jesús López, quien fue la director de la Voz de la Frontera durante más de dos décadas y, bueno, pues, entrañable amigo. Tuvimos la oportunidad de trabajar con él cuando era jefe de información en la Voz y, bueno, pues, más que un jefe, fue un gran amigo, un gran ser humano y, bueno, su desaparición física nos dolió mucho. Y, bueno, y también, de algún modo, el sector pesquero, la comunidad de San Felipe, se ha visto enlutada con la desaparición física de Andrés el Gallo Rubio, que, de hecho, hoy en este día, en un rato más, van a, pues, hacer los servicios religiosos, según la fe que ellos profesan, su familia, y, bueno, pues, posteriormente será, este, sepultado en el panteón municipal de ahí de la colonia Los Arcos. Bueno, pues, este, pues, descansen en paz estas dos personas, estas personas que, de alguna manera hicieron huella, dejaron huella en la comunidad. En el caso de Andrés Rubio, bueno, pues, usted sabe, fue regidor, fue delegado municipal y, bueno, pues, en ese sentido, persona muy conocida aquí en San Felipe. Bueno, pues, este, mire, van regresando en estos días apenas el lunes. Regresaron antes, pero digamos a las actividades ya, este, oficiales, a la agenda oficial, tanto el gobernador como el presidente municipal, Francisco Pérez Tejada Padilla, y hablan de que, bueno, pues, mil y ciento y tantos empleos se van a crear con motivo de esta gira. Y, bueno, pues, este, uno pensaría que es, este, una cantidad que suena muy bien, pero, bueno, pues, falta que se concrete y que realmente sí se den, porque el anuncio es por parte de ellos y no de las empresas. Ayer se dice que hubo una conferencia de prensa, y por lo que hemos podido leer y ver en la red acerca de esta conferencia de prensa, hubo una pregunta sobre el costo que tuvo esta gira, y dicen por ahí los analistas políticos que el único bien librado es el presidente municipal, Francisco Pérez Tejada Padilla, quien afirma que de su dinero, de su peculio, costeó este viaje al viejo continente. Este, bueno, pues, ahí probablemente, este, así haya sido, porque, pues, no hay, no habría congruencia de que está, dice y dice que no hay dinero, y que, este, por otro lado, se costó un viaje de promoción, que finalmente es un resorte del gobierno del estado, no es una obligación del gobierno municipal la promoción del empleo, es más bien del estado y de la federación, pero, bueno, fueron invitados y así fueron llevados allá. De la mano, ¿no?, muy, lo vemos ahí en la misma conferencia de prensa, muy cerca del gobernador, y, bueno, pues, ¿qué va a suceder ya dentro de muy poquito tiempo cuando se venga la efervescencia política de la sucesión presidencial? Y, bueno, obviamente, posteriormente lo que es a la gubernatura. Nos da la impresión de que por el momento vemos a un Francisco Pérez Tejada Padilla muy de la mano del gobernador, pudiera pensarse que se trata de una relación institucional, pero, bueno, pues, finalmente, qué va a suceder cuando se polaricen las cosas, hacia qué lado va a correr Francisco Pérez Tejada Padilla, y, sobre todo, bueno, no será que le está ganando su vena como empresario más que como político, que está pensando más como empresario que como político, y en ese sentido, bueno, las cosas en política no le han resultado de todo bien. Ya tiene usted cuatro que nosotros vemos que de alguna manera se le están poniendo y que le van a estrellar en las manos a Francisco Pérez Tejada Padilla, pues, y viene justamente con la seguridad pública, que esa sí es responsabilidad, sí es resorte directo del gobierno municipal. Entonces, ¿qué va a hacer ahí cuando se polaricen la situación? Cuando por el lado del PAN hagan notar, hagan, este, ser más visibles las fallas y las pifias que hay en esa parte importante del gobierno, que es la seguridad pública, y qué va a suceder cuando alguna organización sindical, sindical, perdón, que bien podría ser la CTM, radelique su postura y señale alguna, este, pifia, algún, algo que esté haciendo mal dentro de la promoción de los empleos, que, bueno, ya por ahí en la misma conferencia de prensa se hablaba de eso, de que no están muy apegados a la legislación, ni muy del lado de los trabajadores. Entonces, ¿qué va a pasar ahí con Francisco Pérez Tejada Padilla cuando se polaricen, cuando se encuentren en esta lucha que va a ser encarnizada, por un lado la presidencia de la República, pero más aún cuando se venga la gobernatura? ¿Qué va a suceder cuando, ahorita vemos esta imagen en donde están muy juntos, muy de la mano, y qué va a suceder el día de mañana si es que Francisco Pérez Tejada Padilla, como dicen, aspira a ser gobernador y tendrá que criticar al actual gobernador cuando ahora está de la mano. Entonces, error político, pensamos, tanto del presidente municipal de Mexicali como el de Tijuana, que también fue a esta gira. Pero bueno, en razón de que nos encontramos en Mexicali, hacemos o destacamos más la actuación del joven presidente municipal, que probablemente le está quedando en lo político, en lo político le está quedando grande el puesto. Y bueno, en ese sentido, pues vamos a estar muy atentos a ver qué es lo que sucede, porque con qué calidad va a llegar con usted, con una oferta política distinta, si fue de la mano con la actual administración. Entonces, le digo, ahí el problema va a ser cuando se polaricen las cosas. Entonces, pues, se vienen cosas fuertes, importantes para San Felipe, y mire usted, hay que ver cómo se desarrollan las cosas ahora con la desaparición física de Andrés el Gallo Rubio. Usted sabe, él era el presidente de la Federación de Pescadores. Suponemos que era cargado al PRI por la razón de que fue regidor y fue delegado en regímenes PRIistas. Entonces, hacíamos pensar que, o suponíamos que era comulgado con este partido. Entonces, qué es lo que va a suceder ahora que no se encuentra él y que ahí se vaya también a polarizar la política al interior del sector pesquero. Y bueno, pues, en ese sentido, el asunto está muy suelto, el asunto no lo están atendiendo. Viene Nancy Sánchez, hace la reunión con los pescadores, como usted sabe, pero bueno, de más allá no ha habido nada, y tal vez porque no haya nada, ¿no? Entonces, vamos a estar pendientes de eso también, pero como le digo aquí, aquí, ahorita el presidente municipal está muy de la mano, muy hombro con hombro con el gobernador, y el problema va a ser mañana cuando se polarice la política. Dicho de otro modo, cuando el destino alcance a Pérez Tejada Padilla. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Mi nombre es Martín Bojorquez. Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.